Amigos, atención, en la Asamblea empezó el análisis de la Ley de Libertad de Expresión propuesta por el Ejecutivo para reemplazar a la polémica Ley de Comunicación. Cristian Hidalgo está precisamente en el Palacio Legislativo para explicarnos qué cambios se están planteando. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, continúa aún la comparecencia del señor Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, quien llegó a la Comisión de Relaciones Internacionales para explicar el alcance y el contenido del proyecto de ley de libertad de expresión que el gobierno remitió al Parlamento y con el cual busca, entre otras cosas, reemplazar a la actual Ley de Comunicación. ¿Cuáles son esos detalles que el funcionario entregó? Se lo contamos a continuación. Veamos. Lo primero que explicó el Secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, es que el proyecto de ley de libertad de expresión que presentaron en la Asamblea Nacional tiene tres capítulos y sólo 14 artículos. Dijo que apunta a garantizar la libertad de expresión a través de la autorregulación. Autorregulación sin censura previa. Es decir, lo contrario a eso sería tener a una autoridad revisando un contenido antes de que éste salga. Por tanto, eso es contrario a la libertad de expresión y en última instancia a la democracia. Durante una comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional señaló que este proyecto de ley no crea ningún organismo de control. Todo el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos garantizando libertad de expresión y no un único regulador que puede convertirse en censurador. Tampoco plantea sanciones de carácter penal para el trabajo periodístico. Cualquier denuncia tendrá que ser a través de la vía civil. Además mantiene el derecho a la réplica. Que uno siente que tiene que dar su punto de vista como ciudadano se puede pedirle que le dé el mismo espacio para dar su opinión. El proyecto conserva la figura de la reserva de fuentes, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Ningún dueño de medio podría obligar a un periodista a irse en contra de los códigos deontológicos. Los legisladores escucharon la explicación. La propuesta de autorregulación es lo que genera debate. Que no existan los abusos como era antes, sí. Pero es necesario que exista una institución que regule los medios de comunicación. Sí. Yo creo que la regulación siempre garantizando libertad de expresión es un tema fundamental. La comisión arrancó con el análisis de la propuesta. Los plazos para el trámite empezaron a correr. Antes de finalizar contarles que para las 14 horas está prevista la comparecencia del contralor subrogante Carlos Río Frío en una de las comisiones de acá en el Parlamento Nacional se ha pedido esa comparecencia para que explique cómo fue designado. Esa es la comparecencia y la noticia que tendremos para la noche. Obviamente vamos a ampliar todos esos detalles en el noticiero de las 19 horas. Que tengan una excelente tarde.